El grupo de excombatientes que estuvo bajo las órdenes del paisa, dejó la guerra en Caquetá para montar un sofisticado proyecto de rafting en el río Pato. ¿De qué trata la exitosa iniciativa de ecoturismo? El Cañón del Pato, que sirvió de retaguardia de las FARC en el conflicto, se convirtió en el eje del turismo que promueven los excombatientes. En Caquetá, foto, misión de la ONU.